¡Aplausos! Es un profesor del temor arroz De sus zapatos de taron De su vestido de domingo En el hotel Se sella en un barco del arte Y espera que llegue el trimestre Y el vuelo a un amigo Dice el pueblo Que el caminar devaló Con su reloj En la tarde de primavera A Dios, amor mío No me llores Volveré Antes que Me los haces caer a las horas Piensa en mí Volveré Por ti Pobre y feliz Se paró Su reloj infartil De cantar De promesa de a mí Cuando se fue su amante Se va chico De los muertos hasta la última flor No hay ni un salto En la calle mayor Para aprender lo que Con su reloj infartil En la calle ¡Vamos! 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 ¡Vamos!